Bueno, este elástico se coloca a lo largo del trailer para enganchar luego el piso que va debajo de la carpa y que tapa esta parte del área abierta de la carpa que da hacia el trailer. Entonces, enganchamos así, ahí, va a pasar por debajo y se engancha con esta. Ahí, con este cordillo. Y después va a quedar enganchado a la carpa y ya lo vamos a ver cómo se pone con el piso. ¡Gracias! Estas son las estacas de la carpa. Y la carpa tiene este lado con cordón. Tiene dos lados con cordón. Uno tiene cierre y otro sin cierre. El que no tiene cierre es el que va del lado del trailer. Entonces... Y esto combina hacerlo a dos, porque hay que... Empezamos a enhebrar por acá, por este riel. Y hay que hacerlo a dos, así uno va enhebrando y otro va tirando desde la otra punta. Más o menos queda... Queda casi cerca del límite derecho. Está ahí. Ahora vamos a ver por qué. La palinterna hay que abrirla y enrollarla. Y queda el velcro ya justo y no se sale. Y este, que no va a llegar porque está la carta más hacia la derecha, tenemos este cordín acá. El velcro ya está cerrado, entonces simplemente le damos espacio desde acá. Después, al final se tenza todo, se termina todo de tensar. A ver, le damos un poco más de espacio. Vamos a poner esto. Bueno, vamos. Vamos a poner la carta. profesor Donnico ¿Cómo la pila? Help! No hay punto Strategia. Ahí va a poner esto, yo ¿Hle? ¿Cómo va? ¿Qué hace falta? Bueno, acá el tema es que la carpa no tiene que quedar tan tensa para que pueda abrir la puerta. Entonces, si le damos espacio para que enganche acá el cierre y detrás del tope este, la puerta pueda abrir bien. Entonces, una vez que está en este lugar, vamos a después ahora sí ponerle las estacas. Vamos a poner las estacas. Tal vez tenemos que correrla un poquito más para acá. Tiene que quedar casi al borde del riel para que no esté tan tirante de este lado. Por eso dejamos... Pisa última. Engancha acá con el parante. Bueno, acá está la carpa armada. Para prestar atención en un par de cosas, una vez que está terminada, como que siempre tensamos primero de este lado, que es el lado derecho, para que la carpa pueda enganchar en el gotero y en la traba, en el tope de la puerta. Entonces, de este lado, en los ajustes finales se puede dar como una última tensión, aflojando el parante, estirando y volviendo a ajustar. Y por último, tensamos el lado izquierdo de la carpa, con los velcros y los piolines, porque es los que quedan más alejados del parante. Entonces, los reforzamos con esto. Y las últimas destacas. Bueno, un consejo es si viene lluvia, si viene lluvia torrencial, tal vez o conviene cerrar la carpa, ver cómo reacciona con la lluvia, porque se acumula mucha agua en el medio. Pero el consejo principal que se hace es bajar uno de los parantes, elegir hacia dónde va a drenar el agua. Y entonces queda uno de los parantes más abajo para que el agua que se acumule drene hacia uno de los lados. Siempre tiene que estar el techo también bien tenso. Lo tensamos para que el agua drene. Bajando uno de los lados, cuando se empieza a llenar el agua, va a drenar. Hay que ver cuál conviene. Música 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 Música